Historias de naufragios, de barcos indestructibles Historias de barcos que surcaron mares Con icebergs y glaciares Y decían que en aguas tranquilas podían hundirse Son las personas, no los lugares Son los sentimientos, no las canciones Políticas globales que desamparan a los más pobres Políticos que ganan más de lo suficiente Igualmente se echan a sobres Vendedores de humo, de ideas o de coches Hoy creo que otra vez no podré cerrar los ojos en toda la noche Que es la mente, que es el corazón Pero que distinga lo triste, cuánta verdad tiene la razón Cuánto odio nos moldea Cuánto misterio nos rodea El humano dejó de ser nómada por la religión No por la agricultura, sino por la ciencia ficción Entre nosotros hay fricción, entre nosotros hay amor Entre nosotros puede haber mil inviernos Que siempre nos daremos calor El sistema no se basa solo en la mentira Se sustenta en la ignorancia de la mayoría Análisis de datos, logaritmos, cibernáutica Areonáutica, náutica Concurrencias enigmáticas La balística no es estática Lo estético no lo es para lo ético Ella me mira porque es mágica Amor colérico en lo bélico Historias de naufragios, de barcos indestructibles Historias de barcos que surcaron mares Con icebergs y glaciares Y decían que en aguas tranquilas podrían hundirse Son las personas, no los lugares Son los sentimientos, no las canciones Efecto, túnel, improbabilidad, existencia Múltiple, leyes que se refutan a sí mismas Solo hay constancia en teorías que explican sin ser creencias Queremos caricias, también morir entendiendo más el prisma Definiciones incoherentes, imperfecciones Ancestrales, cohetes con nombre Que caen en lugares con habitantes En casas con habitaciones E historias de infidelidades Pero también de amores y lealtades Que sobreviven a las edades El humano dejó de ser novada por la religión No por la agricultura, sino por la ciencia ficción Entre nosotros hay fricción Entre nosotros hay amor Entre nosotros puede haber mil inviernos Que siempre nos daremos calor Que siempre nos daremos calor Entre nosotros hay fricción Entre nosotros hay amor